¡Ay, la mierda! Mi gente, el Facebook, acabo de atropellar un pack, mi hermano. ¡Mierda, qué parada, cabrón! ¡Ponme like conmigo! ¡Like, like, like, like! ¡Mierda, mi hermanito, disculpa! ¡Salud, salud, salud! ¡Ay, mi mierda, mi hermano! ¡Efoque la mierda, enfoque la mierda! ¡Ay, la moto, la moto, la moto! ¡Ay, se huele la moto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la mierda! ¡Ay, la mierda! ¡Ay, chúbeme, señor! ¡Tan a usted, yo iba a sacar el teléfono para grabar, bebé! ¡Esta, que tú le vía y me confundió con algún bandido, vale! ¡Tú le vía y bien balucho, vale!